La dejó corta, atención, Reñiro lo tiene, escapó al arquero, lo tiene, vale, 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 nooo, el blooper del año, esto es insólito. ¿Qué tal amigos de Machine, cómo están? Cruz Azul cayó en su debut ante Mazatlán. El cuadro porteño sorprendió al campeón del fútbol mexicano en su primer juego en el torneo venciendo dos goles a cero. Paul Fernández tuvo la oportunidad de recortar distancias y acercar en el segundo tiempo desde el manchón penal, pero la falló. Juan Reynoso reconoció que no contar con alguno de sus jugadores titulares fue complicado durante esta primera jornada. Complican las ausencias porque son jugadores importantes y te restan variantes. Visualizamos que para la idea de la semifinal de Cocagaf ya tengamos a varios de regreso, pero tenemos que resolver el presente con los que jugaron. No esperábamos una presentación como la del primer tiempo, comentó Reynoso en conferencia de prensa. El entrenador Beñat San José tuvo un gran debut y esto fue lo que dijo. Es una sensación muy grande. El estadio Azteca es uno de los templos del fútbol. No solo uno de los templos del fútbol, sino del deporte. Entonces es un honor y un placer debutar en vuestra fantástica liga en este increíble estadio. Y bueno, si a eso le añadimos, pues ganar, conseguir los tres puntos contra el campeón de campeones, pues obviamente un orgullo muy grande por los jugadores y obviamente feliz por la afición también. El destino de Orbelín Pineda aún está lejos de definirse. El Celta de Vigo sigue sin contar con plaza disponible para jugador extracomunitario, ni con el dinero necesario para hacerle frente al alto salario que percibe Pineda con Cruz Azul. El Celta requiere forzosamente concretar primero la salida de al menos cuatro de sus jugadores para poderle hacerle frente al sueldo de Orbelín, quien en caso de llegar lo haría como uno de los elementos mejores pagados de la plantilla. Así que la llegada de Orbelín al Celta de Vigo está complicado, eso se dice hasta ahora. América podría dejar salir a Viñas en caso de recibir una buena oferta por el charrua, así que con el mercado internacional abierto y con muchos días de vida hasta septiembre, en su entorno no están cerrados escuchar ofertas provenientes del extranjero. Por cierto, las águilas están buscando por cielo, mar y tierra para acomodar a Ecuador, Nico Benedetti, pero no más no hay candidatos. Baños y compañía no reciben ofertas para prestarlo o venderlo, ya que quieren activar a Ibarra. El Galaxy ya planea la renovación de Jona dos Santos. La directiva del Galaxy está dispuesto a entablar pláticas al finalizar la participación de Jona con el tricolor en la Copa Oro, con ganas de que se arregle su continuidad. En ciertas ocasiones, Jona ha declarado que le gustaría seguir con el Galaxy. México cerró una jornada agridulce en Tokio. En softball estuvo muy cerca de darle la histórica medalla a México en bronce. El Tri perdió 3-2 ante Canadá. Por segundo Juegos Olímpicos consecutivos, Aida Román fracasó al ser eliminada apenas en la segunda ronda del tiro con arco. Los memes no perdonaron por la madrugada, ya que su última flecha ni siquiera se vio en la toma de televisión. Briseida Costa y Carlos Ensores perdieron en la primera ronda de Taekwondo. Por primera vez en la historia, México se iba sin subir al podio en esta disciplina. Daniela Camposano, que compitió en ciclismo de montaña en la prueba de Cross Country, terminó en la decimosexta posición, mismo lugar que tuvo en Río 2016. Enclavados, México ganó bronce. Por poca diferencia, las mexicanas terminaron en la tercera posición, debajo de China y de Estados Unidos, quienes sumaron 363.78 y 310.80 puntos, respectivamente. Las mexicanas obtuvieron 299.70 puntos y estuvieron muy cerca de Canadá, el cuarto lugar, que sumó un total de 299.16 unidades. Segunda medalla de bronce para México. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!